Saludos amigos de Nokia Conversaciones Como ven he colocado Acá en la pantalla de mi Nokia N8 Un par de widgets de búsqueda El primero de ellos es Un widget tradicional En el cual yo puedo realizar Búsquedas como ven por supuesto Debo escribir, vamos a hacer acá El caso de Rembrandt, tengo acá entonces La recomendación y puedo buscar dentro De mi contenido o En Google Todo lo que esté referido A esta palabra En este caso estamos abriendo acá automáticamente El explorador del teléfono Y vamos a ver en La página móvil De Google entonces la búsqueda Que puedo tener de Rembrandt, ahora bien Vamos a regresar acá a La pantalla principal Y vamos a Realizar la búsqueda Que yo la tenía ya predefinida A través de este nuevo Universal Search Que tienen disponibles en Betalabs Fíjense que no solamente Voy a tener búsquedas En internet Como en este caso Vemos en este icono Sino que también puedo tener Búsqueda de lugares Acá hay un tertulia bar La recomendación por supuesto Es apropiada De acuerdo a la cercanía Que yo puedo tener Puedo buscar Films Acá alguna locación En Iowa Otras Referencias De Rembrandt No necesariamente Del artista Sino Puede ser Algún otro lugar Acá tengo dentro De Maps Por ejemplo Más de Rembrandt Y entonces Cuando accedo Estoy acá Obteniendo Más resultados Fíjense Tengo acá Entonces por supuesto Ya las opciones De la casa De Rembrandt En Amsterdam Yo puedo entrar Entonces en ella Y voy a tener Entonces acá La opción De leer Sobre la casa De Rembrandt En Wikipedia Ver videos Hacer una búsqueda En web O vamos a colocarlo En este caso En un mapa Para ello entonces Abrimos acá El explorador El explorador De mapas De nuestro teléfono Y entonces Acá tenemos ya Ubicada La casa de Rembrandt Dentro de los mapas Como ven Es una alternativa Mucho más Inteligente Para hacer Búsquedas Vamos a colocar En este caso Por ejemplo Eiffel Fíjense que Acá entonces Tenemos Tengo una Una aplicación Inclusive Que puedo Comprar De la tienda Obvio Descargarla Mapas De nuevo Acá Información Sobre Gustavo Eiffel Sobre la torre Eiffel Eiffel 65 Que es el grupo De música Fíjense que Tengo entonces Acá Muchas más Opciones Para explorar En Nokia Music Puedo descargar Seguro Canciones De Eiffel 65 Muy recomendada Esta aplicación Está en beta Por lo tanto Puede presentar Algunos inconvenientes Pero Siempre va la pena Estarla Explorando Todo lo que Vayan a conseguir Van a tener resultados Mucho más completos A través De este sistema De búsqueda Saludos amigos De Nokia Conversaciones Será hasta una próxima Oportunidad Hasta luego Adiós Adiós